Vamos a hacer una foto ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Familiar y amigo? ¿Cómo no lo conocemos? Rafael, el médico de la nata ¿El médico de la nata? ¿El doctor? ¿Cómo le va? Es el médico de Jorge ¿Cómo está Jorge de salud en estos tiempos? Si se casa y festeja creo que es un buen indicador de que está bien ¿Anda bien del corazón entonces? ¿Con esto? ¿Con el casamiento? Y pienso que sí, ¿no? Nosotros igual lo que le cambiamos fue un riñón Bueno, pero el casamiento le hace ver a la salud Bueno, a disfrutar la noche, gracias Bueno, gracias